Elementos de tránsito del sexo femenino en Tampico descartan acoso sexual del secretario de Vialidad, David Ruiz Hurtado, dejando en claro que dichas acusaciones de sus excompañeras afectan la dignidad y trabajo que las féminas realizan en la corporación. Las elementos, mediante rueda de prensa, comentaron que no han tenido alguna situación incómoda por parte del secretario de Tránsito y Vialidad, al contrario de ello, respeta su trabajo, por lo cual decidieron respaldarlo ante lo que consideran un falso señalamiento de acoso. Hay unas excompañeras que mencionaban acoso laboral de parte de mi capitán Hurtado, el cual no es absolutamente incierto, o sea, digo, ¿cómo puede suceder esto? En lo personal jamás, jamás ha pasado, o sea, ningún superior, me ha faltado el respeto, ningún superior, entre ellos lógicamente el capitán Hurtado, nunca, ellos se dirigen a nosotros con todo el respeto, o sea, no sé, realmente no sé de dónde es que sacan esto. Platicaron, no quieren que la población y sobre todo sus familias tengan una mala referencia de lo que es una mujer elemento de tránsito, ya que en la corporación los ascensos se ganan con trabajo, no por dejarse seducir por el secretario de Vialidad. Me indigna, me indigna como mujer el hecho de que digan por ahí en las redes sociales que las mujeres operativas, en operatividad, conseguimos ascender por favores sexuales, el cual de ninguna manera, esto es verdad, nosotros ascendemos, o sea, bueno, podría decir que no es ascendernos, sino cambiarnos de un lugar a otro de trabajo, de un área a otra, este, porque no lo merecemos, o sea, porque nuestro trabajo así, así nos lo permite, no porque se hagan favores de ninguna manera. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.